Ok, vamos a ver. Estamos a punto de comenzar esto, Cuadro vs. Dark Bay. Vaya, excelente. Vamos a empezar. Ok, vamos a comenzar, amigos míos. Esto comienza, esto está fresco, nuevo. Ahí el primero que propone y el primero que hace daño es el buen Cuadro. Sin embargo, Dark Bay su respuesta es bastante rápida. Ahí con esos neutrales tratando de ganar algo de damas, pero Cuadro no se queda atrás. Y los dos tratando de ganar el neutral, ambos muy buenos jugadores. A Cuadro no tengo la dicha de conocerlo apenas ahorita. Sin embargo, recordemos que Guadalajara es una región muy fuerte, con jugadores bastante fuertes. Y vamos a ver qué es lo que Cuadro trae para nosotros, aquí a Puerto Vallarta. Vaya, yo siento que aquí lo que puede aprovechar esa palutena es el edgeguard completamente. El edgeguard tiene que ser impecable para quitarle esos detros veloces. Entonces, vaya, vemos aquí un poco apretado cómo va este porcentaje. Vemos 116 ya por parte de Dark Bay y 29 solamente por Cuadro. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos tiene aquí nuestro señor Dark Bay para impresionarnos. Ya se ve, tiene Control Stage, Stage Control. Entonces, vaya, eso es lo que tiene que hacer, presionarlo mucho en la esquina para alcanzarlo hacia afuera. O sea, Palutena tiene exacto ese down tilt, ese va a querer tener, tiene muchas herramientas para atacarlo desde fuera. Pasaron 10 segundos y este cuadro no tocó a Dark Bay porque estaba esgardeándolo bastante bien. Sin embargo, ya se reincorporó. Al menos logró hacerle algo de daño. Vamos a ver quién es el primero que se lleva la stock del otro. Y con ese pair, perdón, ese tilt, es suficiente para llevarse la vida de Dark Bay. Sin embargo, Dark Bay con Palutena, un personaje, como ya lo dijimos, bastante bueno, muy sólido. Dark Bay no sé si tenga experiencia en este match. Tiene que adaptarse, tiene que encontrar la manera de entrar y ganar el neutral al buen cuadro. Aunque no tenga experiencia en este match-up, yo creo que si no tienes experiencia en un match-up, debes abusar mucho de tus fundamentos. Y vemos que los fundamentos de Dark Bay están siendo bastante buenos, la verdad. Está manteniendo al ras del stage con el backer, pero vaya, vemos la recuperación increíble por parte del cuadro. Es un jugador bastante experimentado, viene desde Guadalajara, en una región bastante fuerte. Así es. Entonces, vamos a ver cómo es que se sigue desarrollando. Aparte, ese PK Fire que se especia solo, vaya, increíble. El PK Fire es una gran herramienta por parte del buen cuadro. Vuelve a llevarse otro stock del buen Dark Bay. Esto no se ve muy favorable para Dark Bay. Vamos a ver si se adapta. De todas maneras, hay jugadores y se lo llevarán con eso. Si alcanza, si alcanza, no alcanza. Los jugadores... ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente respuesta por parte de Dark Bay! Así es. Había una respuesta para tener ese punish. Y obviamente, Dark Bay, sin pensarlo ni una sola vez, hizo este downer. Entonces, esperemos que el señor Dark Bay pueda recuperarse. Pero vaya cuadro, nuevamente les comento, un jugador muy experimentado, tiene mucha experiencia. Aparte de Guadalajara, nuestro señor Betgar, el señor Jace, es un empalú. Entonces, vaya... Te voy a explicar lo que pasó. Yo quiero saber qué pasó. Este Offsmash tiene intangibilidad. Una vez que lo haces, a Lucas no lo puedes tocar. Entonces, al hacer el grab, pues el grab pierde contra la intangibilidad. Entonces, lamentablemente, ese Offsmash conectó. Pero vaya, muy bien jugado por parte de Cuadro, definitivamente. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este matchup. A ver, tengo entendido también que el señor Dark Bay tiene un caso ya. Así es. Entonces, vaya, vamos a ver. Vamos a ver si hay cambio de personaje por parte del buen Dark Bay. Es un muy buen dato el que acabas de decir, el de Lucas. Porque le va a servir a Dark Bay, de cierta manera, para ya tener más cuidado. Cambiar un poco su jugabilidad. Para que él, ahora, pueda mantener una cierta ventaja. Puede igualar esto y hasta ganarlo. Pero vamos a ver qué es lo que dice Cuadro al respecto. Vemos un cambio de personaje por parte de Dark Bay. Ahora se va con Capitán Falcon. Un personaje explosivo, bastante rápido. Con un neutral increíble. Sin embargo, vemos... No sé si este cuadro tenga experiencia con el macho. Sin embargo, Lucas es un personaje muy adaptable. Porque es un personaje de distancia. Entonces, vamos a ver. Y Capitán Falcon es un personaje de cuerpo a cuerpo. Es un personaje brawler. Entonces, vamos a ver la respuesta de estos jugadores. Y ese PK Freeze es más que suficiente para pelis. Y ni quitar la stock del buen Dark Bay. Vaya, siento que está bastante sacable para Dark Bay. Pero igualmente, Cuadro adaptándose perfectamente. Entonces, así como tú dices, Capitán Falcon es un brawler. Y Lucas es un zoner. Así se juega mucho su neutral. Entonces, supongo que cada entrada que tenga el señor Capitán Falcon la tiene que aprovechar al máximo. Así es. Y como bien dices, Lucas es un personaje zoner. Lo mantiene a una distancia. Porque si le roba esa distancia, Capitán Falcon puede entrar. Y puede hacer mucho daño. O en su defecto, terminar la stock de Dark Bay. Ahí vemos situación de Edgar por parte de este cuadro. Lo está manteniendo a raya muy bien. Este Dark Bay no está sabiendo entrar. Pero esperemos que se adapte pronto para darle la vuelta a esto. Vemos una cierta ventaja por parte del cuadro. Además de stocks, en porcentajes es muy más que obvio. Vaya, un NER que estuvo a nada de llevarse ese stock. Pero vaya, a Capitán se lleva muchos stocks con el Downer. Y la recubre de Lucas es literalmente casi... No le puede hacer Spikes a hacer recovery. Vemos el punish bastante cuestionable por parte de Darby. Hizo un Downer cuando tuvo todo el tiempo del mundo para hacer todo. Y eso es lo que cuesta. Se llevaron su stock. Vaya, vemos un Tristock que está a punto de hacer un Two Stock. Pero vaya, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Así es, mi buen Pequito. Pues vaya, esto qué te puedo decir. Bueno, ese backdrop por parte de Dark Bay estuvo bastante bien. Lo logró quitar ya el stock a Lucas. Vamos a ver si Dark Bay ya se pone en modo Ultra Instinto. Y logra darle la vuelta a esto. 75% es un Damage, pues ya más o menos de muerte. Otra vez la misma fórmula, la misma receta. Vaya, también creo que no estuvo en rango para hacer este grab. Pero cuadro nuevamente reconociendo exactamente contra quién y qué está jugando.